Como parte del festival, celebrando en la ciudad, novidades desde el corazón, los grupos Coro Travesía Musical, Uyambal Pash, el sonar de la música, y Origen Norteño, presentarán su propuesta musical en el Zócalo Capitalino. A partir de las 16, los asistentes al festival que organiza el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura Local, podrán disfrutar de ritmos provenientes de distintas partes del país, que permitirán pasar una tarde con música muy mexicana. Abrirá la jornada el Coro Travesía Musical Grupo Vocal del Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California. Posteriormente, el proyecto versátil con música en lenguas maya y española, perteneciente a tres estudiantes de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Uyambal Pash. Para cerrar, el grupo Origen Norteño, conformado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tocará al estilo chihuahuense algo de polca. El proyecto se basa en el rescate de los ritmos tradicionales de la polca y se actualizan melodías norteñas con saxofón y acordeón. Además, la pista de patinaje continuará sus actividades hasta el próximo 6 de enero.